bueno qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión tenemos que hablar de un nombre propio hunter labrada hunter labrada ha roto su silencio y ha contestado de manera muy contundente a los haters a la gente que critican redes sociales generalmente en redes sociales su físico sus calificaciones el exceso de hype que muchas veces se genera por sus imágenes en redes sociales absolutamente todo lo ha querido contestar y desde luego ha dejado varios mensajes clave un hunter labrada que por otro lado con la baja de nick walker seguramente pueda meterse en ese tercer vagón de cola que pueda entrar o que pueda permitir un acceso por el que colarse a ese primer calado recordemos que primero en principio si todo va como parece que debería deberían estar de reiki had y por un lado samson y andrew jacket por otro y a partir de ahí en ese tercer vagón con la baja de nick walker quizá pueda entrar a pelear con un brandao con un martin fitwater por esa sexta plaza que da privilegio a ese primer call out como digo un martin fitwater que veremos a ver qué es lo que hace pero desde luego hunter labrada sí que parece que va a ir con los deberes hechos y sí que por más que lo vemos se antoja que puede ser un atleta muy 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 claro en esa posibilidad del primer call out como digo un hunter labrada que en los últimos días ha subido alguna actualización de su físico lo vamos a ver ahí actualización típica de garaje típica de leñador como me gusta a mí del culturismo de antes y como digo una actualización de físico donde podemos ver muy masivo con un buen punto de condición y algo que normalmente en hunter suele ser seña de identidad y es que se muestra más o menos bien francamente bien de hecho tiene un gran maestro como era su padre para poder para poder posar como digo un gran posador un tipo que muestra muy bien sus virtudes y esconde sus carencias y que el único problema que lo hubo en su momento en italia fue el hecho de que por mucho que le pudimos ver en un gran nivel y ganó de hecho el evento es verdad que no tenían nada que ver con las imágenes que veíamos previamente con respecto a este evento y lo tenemos en italia donde se hizo con con el título y donde consiguió como digo el pase al míster olimpia de hecho se rumoreaba con que también podía estar en europea ni finalmente no fue quizá no fue porque el nivel mostrado en este campeonato de italiano de italia le dio justo para poder vencer a en este caso andrea presti y poco más porque ya os digo que a juzgar por lo que veíamos en instagram estábamos hablando de un tipo que teníamos bastante claro todos no solamente que iba a barrer en italia sino que iba a ser un gran contendiente para el mister olimpia no lo pudimos ver al menos en como decimos en el país italiano pero de momento está por esperar a ver qué es lo que lo que tiene que has tiene guardado debajo de la manga el bueno de hunter vamos a escuchar el primer fragmento de esa como digo de esa contestación a los haters porque ha tenido ahí ha tenido lo suyo vale sobre todo el tema este de las imágenes de la posibilidad de trucar imágenes para levantar un hype que luego no se corresponde con la realidad o sobre por qué los haters critican incluso esas imágenes etcétera etcétera vamos a escucharle y opinamos sobre lo que es lo que los haters of you of your physique are so varied right i mean there are those right now they're gonna say hunter labrada is a wild card to place wherever wherever at the olympia then there are those who are gonna say hunter labrada is literally gonna tumble out of the top nine or what have you i mean it just you and it's funny because there have been the comparisons not comparisons but i guess the parallel conversations between you nick walker obviously what about a year year and a half between the two of you turning pro and in a sense your first olympia together um you both are so what's the word on look there are um polarizing polar yes polar 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 both are very polarizing in terms of opinions of what people think of your physique what okay obviously with nick it's just a little bit more evident in terms of the look that he brings um with you i i wonder why is it you feel as if there is such a varying opinion about you and your physique i think it's a couple things i think for a lot of people out there the only way they've ever experienced my physique is pictures or videos and i know that's like oh yeah no shit hunter moment but um i don't know what it is but my physique translates so poor in pictures and videos it's like a running joke amongst like anyone that's ever seen me at this point i was about to say my friends but you know we literally laugh about it with you know the judges and mpc people and just like anyone who's seen me in person and then sees pictures you're like oh that's not what i saw with my eyes so i think that has a lot to do with it um i still think the internet's mad about nick and ice first olympia you know talking about nick and i whenever i got fourth and he got fifth you know is what it is i didn't judge the show so you know people people are still upset about that i feel like and then you know i don't know you know we live in a day and age where uh you know people everyone has an opinion and everyone wants to shout it so pues ahí teníamos a hunter labrada aludiendo un poco que quizá parte de esa animad versión que tiene el gran público contra él tiene algo de referencia con ese pique en ese primero limpia que disputó con ni walker donde quedó cuarto y ni walker quinto no lo sabemos realmente no tengo mucha idea es decir la controversia viene por ahí cierto es que ni walker es y todos lo saben el campeón del pueblo de hecho el último minister olympia del que estuvo le dieron ese título con lo cual es un tipo muy querido es un tipo que levanta grandes pasiones en eeuu y como sabemos dentro del mundo del culturismo también hay mucha polaridad mucho o lo amas o lo odias y si amas a nick walker parece que a lo mejor por ese un poco escuchando a hunter labrada y cogiendo esa opinión puede ser que le puedas odiar a él como digo también me quedo con otro extracto muy importante que dice que es su físico gana bastante más en persona de lo que sé de lo que se muestra o se palpa en redes sociales puedo estar de acuerdo puedo estar de acuerdo pero cuando te hacen un reel de nuestro sentido con la cámara 8k y tal al final es lo que hay quiero decir o sea ahí sí que no hay ni trampa ni cartón en un streaming puedo entenderlo pero cuando te hacen contenido digital de alta calidad a mí me extraña ya que tenga que cambiar tanto cierto es que todos los atletas y esto lo puedo decir yo porque este año he podido estar en muchos campeonatos todos los atletas ganan digamos de manera física en el tú a tú no con una cámara de por medio obviamente se ven muchísimo más los detalles se vislumbra bastante más las dimensiones entonces todo eso evidentemente llama mucho más la atención por parte de un atleta con lo cual no solamente un problema de hunter labrada que puede ser que a lo mejor cuando tú te cruzas con él digas joven es más grande de lo que pensaba o más redondo de lo que pensaba puede ocurrir de hecho a mí me ocurrió con william bonnack yo no me esperaba que william bonnack iba a ser iba a tener ese nivel en el empro y a mí me fue el que más me sorprendió de largo y ahí estaba crizo ahí estaba tabani ahí estaban otros atletas como digo muy prominentes vamos a pasar a escuchar el siguiente extracto que ese sí que está más centrado como digo en el tema de los haters vamos a escucharlo y lo valoramos interested en muchos sensos donde uno hay los que gustan los que gustan a sus opiniones y luego los que gustan a sus campanitas que es muy vocal sobre sus opiniones todos los que gustan Sigo, por lo largo de tu vida Más de todo un saludo todo, simplemente te preguntar sobre todo tí , mehta, te ac系me de tu pensión mimo el tema, pero la manera que digas a decir que Right, you can have Derek, Hadi, Samson, Andrew And there's conversation about Nick Whether he's going to be in the top 5 or what have you And you don't hear your name Or you don't hear your name Where again, someone like in your stature Who's really established himself You're going to your 5th Olympia You don't hear your name in that conversation You know, you've handled everything with class, with ease But is there a part of you that does feel overlooked And in that vein, going into this Olympia With something extra to prove You know, man, in terms of the Olympia prediction Or really like anything else Because we've stayed kind of even-keeled my whole career That is something that I have prided myself on, actually And there's very few things in this world That are worth my peace You know, I don't like being kept up at night Or waking up anxious about things So, you know, I'm very much so of the opinion You know, if you are my family Or, you know, working with me I don't really care about your opinion Especially, you know, random people on the internet That I'm never, ever, ever, ever going to meet I'm not going to lie, it gets old You know, after a while Like, ad nauseum reading Just hate from total strangers But, you know, I'm not going to let it affect my peace At all You know, as far as predictions Heading into the Olympia I'm going to say that People who actually know bodybuilding You know, aren't counting me out I think a lot of people who are, you know Armchair quarterbacks And, you know, just basically Instagram bodybuilding fans are So, you know, I'm I know what I'm capable of Pues ahí teníamos las palabras En este caso de Hunter Labrada Para mí un mensaje Del que se pueden sacar Y se pueden extraer Muchas conclusiones Yo entiendo Que la gente Dentro de sus predicciones No meta a Hunter Labrada En un primer callout Creo que hay atletas Y que te puede salir una buena lista Derek, Jaddy, Sansón, Andrew Jacket Neil Walker no estará Pero si estuviera, estaría Martin Figuoter Rafael Brandao Para mí está por encima de él Y ahí ya sí que metería a Andrew Jacket Solo metería a Hunter Labrada Con lo cual estamos hablando Del 8 o del 7 aproximadamente Imaginaros hasta qué punto Se va para mí hacia atrás Y entiendo que no entre en esa quiniela De ese primer callout Personalmente creo que además No tendría ni motivos Para sentirse ofendido Porque si hablamos Derek, actual campeón Jaddy, campeón del Arnold Sansón Dauda Viene con un bagaje Bastante bueno A pesar de un año complicado Y viene de ser tercero Del Mr. Olimpia Saliendo mal Luego Entiendo perfectamente Que de todo a esta ecuación El único que puede un poco molestar Serblando un Curry Del que nadie habla Y que todo el mundo Lo está echando hacia afuera Andrew Jacket Viene de arrasar en Texas Con uno de los mejores físicos De los físicos más imponentes Probablemente de la última década Probablemente tengamos a Martin Figuoter Como la gran revelación este año Ganó en Detroit Arrasó en Detroit A Good Vito Y luego en el New York Pro Le puso las cosas muy difíciles A Nick Walker Nick Walker no ha podido estar este año Pero estamos hablando de un tipo Que de paseo Entre comillas Ganó el New York Pro Y Rafael Brandao Viene de volver Después de un año inactivo A presentar Uno de los mejores físicos En el Arnold Que se les recuerda Con unos últimos updates Y denéis el vídeo del canal Muy bestiales Entonces Que se está hablando De todos estos nombres Y nos hable de Hunter Labrada Que el único campeonato Que hizo fue en Italia Y donde salió de manera Muy regulera Y esto hay que decirlo Claro Muy regulera Le ganó a Andrea Presti Porque era bastante mejor Incluso en esa versión regulera Pues obviamente Creo que es entendible Que la gente Dentro de su bracket O dentro de sus especulaciones No meta Dentro de todos estos nombres A Hunter Labrada Ahora bien Que tiene razón En que es normal Y entiendo perfectamente Y creo que es una estrategia Muy inteligente Y muy madura El hecho de cerrarse A esos comentarios negativos A esos haters Gente que como él dice Y estoy completamente seguro Son gente que seguramente Casi ni entrene Se pasen de todo Y lo único que se dediquen Es a querer ver el mundo arder Entiendo que él se aleje De todo esto Y que evidentemente Tome como referencia Y como importancia Las personas que él realmente aprecia Y sobre todo Las personas que trabajan con él O que realmente saben de culturismo Entonces O que él entiende Que saben de culturismo Entonces me parece Una estrategia muy inteligente Por su parte Pero la realidad para mí es esa Que de momento Yo al menos no lo veo Lo veo para ser competitivo En esa línea Pero con dificultades Para evidentemente Meterse en un primer callout De hecho yo no lo veo En un primer callout ¿Lo veo en el top 10? Sí En un primer callout? No Así que como digo chicos Ahí teníamos a Rafael En este caso Voy a decir a Rafael Brandao Ahí teníamos a Hunter Labrada Un Hunter Labrada Que como digo Pues lo veremos ya En la madrugada De este viernes al sábado En el canal No os perdáis el directo De las 6 y media De la tarde el viernes Donde empezaremos ya Con todo lo relacionado Al Mister Olimpia Así que no os lo perdáis Por supuesto Muy importante Dadle a la campanita ¿Vale? Para que os puedan salir Todos los vídeos Que vamos a hacer Durante el Mister Olimpia Porque últimamente Youtube Varios usuarios Me han notificado Que habiendo Estado pendientes De todo ello No les saltan las notificaciones Así que estar atentos Al canal Vamos a tener producción Durante todo el fin de semana Y evidentemente Durante toda la semana Ya lo estáis viendo Así que no vamos a parar La cuerda Vamos a seguir ahí Dándole duro Suscribíos al canal Dadle un fuerte like Uniros a él Y como siempre digo chicos Siempre a más